¿Cuántos se recuerdan de este particular anuncio? La quesadilla de queso, queso, crema y requesón Es correcto mis estimados amigos, hablamos de Doña Paquita La señora que vende queso, quesadilla, crema, requesón y otras cositas Anda por las caijas de Quesaltepeque anunciando estos productos Y es así como ella se gana la vida de una forma muy inteligente La visitamos, hemos tenido la oportunidad gracias a una amiga muy especial De buscarle y en esta ocasión pues vamos a ir hasta la casa donde ella habita Y le entregaremos una sorpresa muy especial, quédate en el video Bueno, me encuentro ahora haciendo una diligencia nocturna Realmente gracias a la ayuda de mi tío Roberto, por supuesto, mi familia Que me indicaron más o menos donde es que vive la niña Francisca He venido a visitarla Y ya nos ubicamos en la casita Ya ahora sí sé que la va a recibir porque es que estaba con ropa pues ya de descanso ¿Verdad? Así que ahora sí la vamos a recibir Vamos a ver qué tal la va ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien y usted, ¿cómo está? ¿Cómo está? Cuánto gusto poder verla Gracias, igual Vaya, ahora sí, ¿verdad mamita? Ahora sí Mire, muchas gracias por permitirnos venir a saludarla aquí a su casa ¿Cómo ha estado? Aquí es regular Teníamos días de no verla Ajá, de verdad que sí, ¿verdad? Yo también, yo les estaba extrañando Sí, mire Y ahora yo le digo a mi tío Porque me voy a acompañar de mi tío Roberto Ajá, sí, sí Y de mi hija Ashley que se la voy a presentar acá Mira, aquí está Vaya, pues me alegro de verla ¿Se acuerda usted de ella? Sí, seguro ¿Cómo usted sabe de ella? Cuénteme Cuénteme la historia Y dígale a ella también Porque ella no lo sabe Sí, es que yo, en verdad Desde que vi de la muchacha Yo le dije ¿Usted qué dijo? Ashley, ella dijo Es una niña Una niña la que va a venir al mundo Dije yo ¿Quiere ha sido varón? Ajá, no Yo ya sabía Ella ya sabía, mi amor Yo ya sabía Y ahí, hija Y entonces, pues Vaya, yo conocí Eso Y entonces, por eso ¿Cuántos años cree que tiene ya? Ay, verdad que yo digo que tiene los nueve Exactamente Nueve años va a cumplir hoy en el mes ¿En qué mes, Ashley? Cuéntale a niña Francisca El 6 de agosto El 6 de agosto El 6 de agosto Mira, va a cumplir nueve años A darle un abrazo fuerte allí A chinearla, mire ¿Verdad que sí? Sí, y pues sí Y como que no, pues A darle una chineadita allí A cambiarle un pañalito Ah, también, ¿verdad? No, yo diría que Yo diría que a darle las nalgaditas correspondientes ¿Verdad? También, a que ella, ¿verdad? Que haga algo asustadita Sí, porque así salen los niños Así de Ellos se asustan ¿Verdad? Bueno, mamita Había muchas amistades Sí, sí Que querían saber de usted Ajá Ya tenían un buen rato De no saludarlo Ajá, sí Y querían saber su estado de salud ¿Cómo usted está? ¿Qué tal se encuentra? Mire, bueno Ahorita, pues Me siento un poco Así Nada más Con un dolor de cabeza Que sí es de que Estos días Sí he estado bien fregada Porque Me pegué una mimatadita Y me saqué el dedo De veras Mira, aquí lo tengo Todo faldo, mire Todo faldo Ahí me ha quedado Todo faldo, mire Oh, wow Sí, es la mano quebrada Es la mano quebrada ¿Esta mano se la ha golpeado? Sí, es que esta mano Me la quebró un perigüey ¿A de veras? Sí, un perigüey Me la quebró, fíjese Por eso es de que tiene Este cordecito Ajá, por eso es de que me operaron Por eso me operaron Fíjese, mire pues Sí, se la lastimaron Y yo anduve Anduve siete meses Con clavos Ah, de veras Me metieron unos clavos Me rajaron aquí, mire Sí, sí Para deber de ponerme los clavos Para levantarme Sí Porque como estaba bien quebradita Sí Ok Y entonces el perigüey Pues ese fue el que me metió Bajo de una rastra Ajá Y entonces pues yo gritaba Sí Y les decía yo Que me fueran a sacar de ahí Porque yo chorreando sangre De mi manita Wow Me imagino Sí, entonces decía yo Y como hago aquí Entonces llegó el señor En carrera Sí A sacarme de toda polvoza Usted que así me llevaron Para la unidad de salud Mire, qué barbaridad Sí, entonces Bueno, pero yo Como pude pues Yo le mandé razón aquí Para que me fueran a verla Para que fueran a verla Sí, a esta hora Me estaban Este Asistiendo allá En el hospital Oh wow Pero yo no aguantaba Porque ya El brazo Eso fue a las dos de la tarde Sí Y yo ya el brazo Ya lo llevaba Hasta como morado Wow Ya sabía Es que como la fragilidad De su piel Ya es bastante avanzadita Sí Pues sí Es lo que pasa ¿Cuántos años tiene usted mamita? Mire, si yo tengo 75 ¿75 años? Sí Pero mire Usted tiene unas energías Tremendas ¿Verdad? Pues sí Mire, ¿y por qué no practicamos El famoso grito Que le identifica Ni a Paquita? Que eso nos encanta A todos Nos va a hacer el favor Sí, hombre ¿Cómo no? Vamos a ver ¿Cómo dice Ni a Paquita? ¿Cómo anuncia Las quesadillas Ni a Paquita? Le voy a decir ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Vamos a hacer así No, no, no No se preocupe por el canasto Porque ahorita estamos En modo descanso ¿Verdad? Sí Hay una señora Ajá En Estados Unidos Que a usted la aprecia mucho Así Su nombre es Uri Álvarez Ajá Sí Y ella me dice Eh, me encanta Escuchar a Niña Francisca Me dice en los videos Ajá ¿Cree que me hace un favor? Me dijo Ajá Pídale que cuando grabe el video Ajá Diga el famoso grito De las quesadillas Ajá Y que me lo dedique a mí Ajá El queso El queso La crema Y requesón Llevo queso Crema Y requesón Ajá Mire Usted tiene una capacidad En su voz Increíble A mí me encanta Sí Ajá Sí Mire Pues qué bendición Poder venir hasta acá Y saludarla Gracias Le agradezco mucho Pero fíjense que No vengo solo a visitarla Ajá Tengo una amiga muy especial En Estados Unidos Ajá Que le manda dos mensajes Ajá Sí Le voy a decir El primer mensaje Que es muy especial Sí Manda decir lo siguiente Ajá En el nombre de Dios Todopoderoso Dice Reciba un saludo Muy especial Niña Francisca Ajá La llevo en mis oraciones Quiero que sepa Que la estimo mucho Y le pido a Dios Todopoderoso Que le brinde salud Bienestar Y por supuesto Tengamos la oportunidad De siempre verla A través de un video Que Dios me la bendiga Me la guarde Donde quiera que ande Y sepa que Le envío algo Con mucho cariño Para usted Gracias Gracias Yo te lo agradezco A mi querida amiga Y que Dios Me la colme de bendiciones Gracias Amén Así que ese es uno De los mensajes Que le manda Y el otro Se lo va a entregar Mi hija Ashley Ajá Sí Ashley ¿Qué es lo que vas a hacer? Sí Cuéntame Ahorita vamos a sacar La sorpresa Ok Ahorita vamos a sacar La sorpresa ¿Y de qué se trata La sorpresa Ashley? De qué mano está Ah mire Se lo va a poner difícil Mire Vaya Entonces Ashley Que adivinen Que mano está Ay quiero ver ¿Cuál mano elige? ¿Cuál mano elige mamita? Que yo quiera Esa Esa Bueno adivinó la mano correcta Y le vamos a dar un abrazo También a Ashley Gracias Vaya pues Gracias Soy mamá chula Y bendiciones para usted Y bendiciones para usted también Oye hija Bendiciones Que Diosito me la cuide Bueno mire mamita Esta amiga Quería compartir con usted Esa bendición Gracias Esperamos Esperamos que sea De mucha ayuda Para usted Niña Paquita Si es esto Si mire bella Si yo se los agradezco Pues Verdad Esta bendición Que me han venido Hoy en la noche No se lo esperaba ¿Verdad? No Nada No me lo esperaba Fíjese No me lo esperaba Pero Gracias a Dios Y a ustedes Pues que hacen siempre Este favor ¿Verdad? Porque este es un favor De que ustedes Le hacen a uno No Y gracias a Dios También Que toca sus corazones ¿Verdad? Al Todopoderoso Que tiene esas buenas personas De buen corazón Si así es ¿Verdad? Y entonces pues Yo le digo Yo les agradezco mucho Bueno mamita Es un placer Poder saludarla Venida con Hoy Hoy que me siento más tranquilo Es saber donde vive Ajá Vaya Porque gracias a mi tío Roberto Que me dijo Ah ya sé donde vive Vamos Así que hoy Ya puede tener la facilidad De poder venir a visitarla En otra oportunidad Eso está bueno Ok Está bueno aquí Sepa que la queremos mucho Gracias Y que Dios la cuide Siempre También a ustedes Y por mucho más tiempo Para verla Porque créame que yo me asombro Que usted no cambia nada Desde que la conozco Desde que me dijo Ashley La niña que viene allí Perdón Desde que me dijo Viene una niña en camino Yo la veo a usted igual Usted se contentó Usted se contentó Ah sí Yo voy a ser contenta Vaya pues Así que muchas gracias Por su tiempo Oye Gracias Gracias a ustedes también Pues verdad Y ahora Ya le digo Y ahora Saludos Bueno Muchas gracias Bueno Entonces ahora Nos vamos a despedir Con niña Paquita Agradeciéndole por su tiempo Y por supuesto Agradeciendo a la amistad Que me contactó Y que me hizo cómplice De estas bendiciones Para muchas personas Que ustedes han conocido A través del proyecto De Trabagando Vlogs Quiero agradecer A esas personas Enormemente Por depositar La confianza En mi persona Y poder venir A conocer Inclusive Hasta la intimidad Del hogar De niña Paquita Muchas gracias Por decir Gracias Gracias Yo les agradezco Y que Diosito Me les dé bendiciones Amén Así que Pero Nos queremos despedir Hacia el estilo De niña Paquita De eso Y lo vamos a hacer Con el típico Con la clásica Gritadita Con el típico Anuncio Del queso La quesadilla Y el requesón Primero La Ashley Que empiece No Primero Yo creo a los hombres Primero Y de la costilla Del hombre Creo Vaya Vaya Le ha servido Ir a la iglesia A esta chica Es porque siempre Saco 10 En vivo Vaya Vaya Que bueno Bueno Entonces Vamos a empezar Nosotros Vamos a dictar El clásico El queso La quesadilla Y el requesón ¿Cómo es? Vaya Vaya Queso Crema Y requesón Vaya Eso vamos a decir Eso vamos a decir ¿Ok? Vaya Como dice Ashley Me va a dar pase a mí Empiezo ¿Vaya? Vaya El queso La crema La crema El requesón ¿Y el picadillo? No, picadillo no viene La crema Hoy le toca a Ashley Hoy le diga Las quesadillas Ajá ¡Ay, quesadillas! No puede Va Ella va a decir Las quesadillas Va a hacer todo el queso ¿Verdad? Pero viendo allá Viendo allá Allá La crema El requesón Queso Crema Y requesón Queso Crema Y requesón Queso Crema Y requesón Ahora le toca a Francisca Con el de ella Nos vamos a ver Porque este es un clásico Bonito ¿Cuál? La quesadilla La quesadilla La quesadilla De queso Va calientita No van a querer Está bien rica Ya van a venir a comprar Nos despedimos Deseándoles una feliz noche A todos Gracias por estar pendientes Nos vemos en el próximo video Vlog A través de Muchas gracias Muy agradecida Oye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!